Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mexican Kitchen. Yo soy Lourdes y hoy estaremos preparando algunas opciones de ensalada con unos ingredientes que ni se imaginan. Estas ensaladas quedarán deliciosas. Acompáñenme a ver estas recetas. Para esta primera receta vamos a necesitar lechuga. Yo estoy usando escarola, queso de cabra, una manzana roja, arándanos o también pueden ser pasitas y también estoy usando nuez de castilla. Empezaremos rebanando finamente en láminas delgadas la manzana, que también puede ser en cuadritos, en cubitos. También trocearemos las nueces un poco. Troceamos la lechuga para que sean pedazos más pequeños y la acomodamos en el platón que lo vamos a servir. Acomodamos las rebanadas de manzana, agregamos la nuez, los arándanos secos y los trocitos de queso de cabra también. Y reservamos a un lado para ahora preparar el aderezo. Los ingredientes que vamos a necesitar para este aderezo de mostaza y miel son dos cucharadas de jugo de naranja recién exprimido, una cucharada de vinagre de manzana, este es opcional, dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido, una cucharada de mostaza dillón, dos cucharadas de miel de abeja, ocho cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Agregamos todos los ingredientes en un frasquito como este de vidrio, el jugo de naranja, el jugo de limón, cucharada de mostaza, la miel, el aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Tapamos y mezclamos muy bien. Y bañamos esta ensalada con este delicioso aderezo. Y así es como queda nuestra primera ensalada. El aderezo que preparamos lo vamos a estar utilizando en las siguientes recetas. La siguiente ensalada que vamos a preparar es una ensalada de frutos rojos. Y los ingredientes que vamos a necesitar son una mezcla de hojas verdes, esta tiene espinaca baby, arugula y hojas de kale. También vamos a usar frambuesa, blueberries o moras, arándanos, nueces, un aguacate y también queso crema. Acomodamos las hojas verdes en un platón, le acomodamos los blueberries, también las frambuesas. Troceamos finamente las nueces, también troceamos finamente los arándanos. Y mezclamos ambos en un tazón o en un plato. Tomamos aproximadamente una media cucharada del queso crema. Con la ayuda de otra cuchara, revolcamos por esta mezcla. Y los ponemos encima. Por último, agregamos los trocitos de aguacate. Y esta ensalada también la podemos acompañar con este aderezo de mostaza y miel. Ha quedado riquísima. A continuación vamos a preparar una ensalada Waldorf que también queda riquísima. Vamos a necesitar lechuga. Esta la vamos a usar al final para decorar. Yo estoy usando escarola que ya está lavada y desinfectada. Dos varitas de apio. Una taza de nueces y mitades. Arándanos secos. Dos manzanas rojas. Dos manzanas verdes. Y una taza de uva roja sin semilla. Troceamos las nueces. Y en un sartén bien caliente ponemos las nueces para dorarlas muy bien por todos lados. En un tazón con agua limpia le vamos a agregar el jugo de un limón. Y aquí vamos a poner las manzanas una vez que las piquemos. Partimos en cuadritos finos las manzanas. También la manzana verde. El apio también lo rebanamos finamente. Agregamos las uvas a las manzanas. El apio. Los arándanos. Y las nueces que previamente toscamos. Para el aderezo de esta ensalada vamos a necesitar una taza de yogur griego, un tercio taza de mayonesa, el jugo de dos limones, sal y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien. Y lo integramos a la ensalada. Revolvemos muy bien. Acomodamos las hojas de lechuga en un platón donde vayamos a poner la ensalada y vaciamos allí nuestra mezcla de manzanas. Para esta ensalada de mandarina y granada vamos a utilizar hojas baby espinaca y también hojas de kale. Vamos a ponerle encima unas supremas de mandarina. Son unos gajos ya sin semillas. La granada. Unas semillas o pepitas de calabaza. Ya están previamente tostadas. Miren que bonita ha quedado esta ensalada. Ya solo nos queda ponerle un poco del aderezo de mostaza y miel. Ahora prepararemos una ensalada de espinaca con fresas. Aquí tengo espinaca baby y unas hojas de radicho. Le vamos a agregar fresas que ya tengo desinfectadas y en trozos. También le podemos agregar queso fresco o queso de cabra desmoronado. Unas nueces. Yo tengo naturales pero también pueden ser garapiñadas. Reservamos a un lado y preparamos el aderezo. Vamos a necesitar un cuarto taza de aceite de oliva. Una cucharada de azúcar granulada. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Tapamos y mezclamos muy bien. Le ponemos un poco del aderezo. Y esta ensalada ha quedado lista. Bueno así es como han quedado todas estas ensaladas riquísimas. Tendré que probar. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado y se animen a preparar pronto estas ensaladas. Si aún no se han suscrito los invito para que lo hagan. Y si les ha gustado este video me regalen un like. Nos vemos la próxima semana con más recetas. Hasta pronto. Bye. Bye.